¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Y bueno, les traigo cómo instalar emuladores de Nintendo 64, PCP o alguna consola antigua. Para esto no necesitamos de jailbreak, simplemente nuestro navegador predeterminado que es Safari. E iremos a la siguiente página que se la estaré dejando en la descripción del video. Y una vez estando en la página le damos en la parte donde dice Download en el botón verde y se nos pegará alguna alerta y le damos en Instalar y esperamos a que se termine de descargar la aplicación. Una vez que se haya instalado no vamos a poder abrirla, para esto tenemos que ir a Ajustes, General, Perfiles y Dispositivos y le damos en Confiar en el siguiente perfil que tenemos en la parte de abajo. Y una vez que le hayamos dado en Confiar nos vamos a dirigir a la aplicación que acabamos de descargar que se llama Happy Chic. Y una vez que hayamos entrado a la aplicación tenemos la parte de Buscar, la de secciones que es donde nos vamos a enfocar ahorita que es donde tenemos todos los emuladores. En este caso yo voy a seleccionar el de Nintendo 64 solamente para darles un ejemplo. Y entrando nos aparece la siguiente lista. Aquí yo no les recomiendo instalar ningún juego por la parte de afuera en el botón azul que aparece del lado derecho. Les recomiendo que entren en el juego que quieran. Una vez que entren en el juego que quieran le dan la parte de abajo en el botón azul para descargar. Le damos en el botón del lado izquierdo que es Cancelar y Made. Y le damos donde dice Descargar. Automáticamente nos mandará a la lista donde tenemos todos los juegos que se están descargando. Y bueno yo no voy a esperar a que se termine este juego. Simplemente les voy a dar ejemplo con Super Mario 64 que es el que tengo instalado. Y bueno otra vez regresando a la lista los juegos que ya tenemos instalados son los que se aparecen con un botón naranja. Y le picamos el botón naranja y le damos y le damos en el letrero verde que es para confirmar. Nos aparecerá alguna lista con letras chinas. Le damos en la parte superior izquierda y prácticamente nos manda lo que es el juego. Como ven aquí me está corriendo Super Mario 64 sin ningún problema. Y los botones funcionan prácticamente sin ningún tipo de lag. Cuando lo abres por primera vez, que es la primera vez que lo instalas, sí muestra un poco de lag pero después funciona perfectamente sin ningún tipo de problema. Además que estos juegos no requieren de tanto peso. Otra cosa muy buena es que podemos configurar el control de él. Como ven en la parte de en medio en la pantalla donde está corriendo Mario tenemos tres botones. El de la derecha es para cambiar de joystick a flechas. Y el que tenemos del lado izquierdo es para hacer más chico el control que aparezca solamente en el recuadro negro y tener libre lo que es la parte de arriba. Y la jugabilidad cambia dependiendo del juego. Por ejemplo en Metal Slug tenemos lo que es la pantalla en modo de lado. Y en este no sé por qué pero solamente sale en modo más pequeño. Si encuentro algún tipo de solución yo se las estaré dejando aquí en la descripción del video también. Y bueno como dije al principio, las secciones que tenemos es la de buscar, la de secciones donde aparecen todos los emuladores. Y en la parte de en medio tenemos todos los juegos que hemos descargado. Y las últimas dos opciones son simplemente como un perfil y todo eso, si es que se crean alguna cuenta. Y bueno la verdad les recomiendo bastante este emulador para revivir viejos recuerdos y todo ese tipo de cosas. Y bueno esto ha sido todo, espero que les haya gustado no olviden suscribirse en la parte de aquí abajo. Yo les estaré dejando mis redes sociales en la descripción del video por cualquier duda o sugerencia. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Adiós.